Un espacio que nos ofrece relajación y la dicha de consentirnos es lo que nos espera en Termales de Santa Teresa. Te invitamos que lo descubras junto a nosotros. En este destino existen diferentes paquetes para que usted pueda seleccionar el que más le parezca y así disfrutar con su pareja. En Termales de Santa Teresa cuidan cada detalle para usted, haciendo el día más placentero y único en estas instalaciones. Rodeados de naturaleza están ubicados estas casas de campo, como la de Japón. Aquí las parejas llegan con la alegría de pasarla bien. ¡Qué lindo lugar, ¿verdad? Comencemos la mañana con este delicioso desayuno típico, rodeado de este clima maravilloso proveniente de las montañas. Pasear por sus jardines es maravilloso. Esta pareja de enamorados tuvieron la experiencia única y relajante que solo nos ofrece Termales de Santa Teresa. Ellos eligieron un paquete que les hará sentir su día más que placentero. Aquí sí se relajan en estas piscinas de aguas termales, haciendo que su cuerpo se consienta sumergiéndose en ellas. Invitamos a todos los turistas que se acerquen a Termales de Santa Teresa. Hoy nosotros hemos venido a celebrar nuestro aniversario, 17 años, donde nos han atendido de maravilla. Su deliciosa gastronomía, bebidas naturales, 100% naturales, y pues sus riquísimas y deliciosas aguas termales, muy nutritivas, por cierto, para el organismo. Así es que invitamos a que vengan a disfrutar de este paraíso escondido acá en el departamento de Aguachapán, en El Salvador, y pues que la pasen, que la vengan a pasar súper como nosotros le hemos estado pasando, ¿verdad? Así es que la invitación para todos los turistas en general, tanto nacionales como extranjeros, a que se acerquen a Termales de Santa Teresa y vengan a disfrutar y a vivir esta linda experiencia como nosotros le hemos hecho. No hay nada más gratificante que disfrutar del sol rodeado de este entorno natural. Sentir la dicha de estar en uno de los mejores destinos de relajación en nuestro país. Cuando llega la hora de saborear los mejores platillos que nos ofrece Termales de Santa Teresa, qué mejor hacerlo con la persona más especial. Aquí está a tu disposición, deliciosa gastronomía a la carta. Después de disfrutar de un merecido descanso, ha llegado la hora de realizar un tratamiento de belleza de tres pasos. ¡Acompáñennos! Vamos a comenzar aplicándonos el barro mineral en nuestro cuerpo hasta cubrir cada área de este. Ya listo, nos dirigimos hasta este temazcal. Este es un baño de vapor. Este surge de manera natural de la tierra. Aquí se estarán un laxo de 10 minutos. Y nuestro siguiente paso lo hacemos sumergiéndonos en esta piscina de agua termal de azufre. Esta tiene grandes beneficios para nuestra salud. Les aseguramos que después de salir de ellas, se sentirá rejuvenecido y su cuerpo se lo agradecerá. ¿Qué día más relajado nos ofrece Termales de Santa Teresa? Ha llegado la hora de dirigirnos hasta esta sala de masajes, donde usted con su pareja lo consentirán con diferentes productos que nos ofrece este destino recomendado. También contamos con productos naturales que benefician mucho a la piel. Contamos con los jabones de barro natural y de caolinita. También tenemos nuestras mascarillas que son extraídas de la usol natural y sirven mucho para regenerar nuestra piel, eliminar células muertas, aclarar manchas y son ideales para todo tipo de piel. ¿Qué mejor que terminar nuestro viaje con un delicioso café en Termales de Santa Teresa? Le invitamos a usted a que pueda agendar para sus próximas vacaciones una visita a este hermoso destino que nos ofrece El Salvador. Nosotros seguimos disfrutando de nuestro cafecito. Termales de Santa Teresa, el lugar más maravilloso para rejuvenecer su cuerpo. Relajarse y llenarse de energía.